Le contamos que la violencia en Ecuador sigue apuntando a nuevos objetivos políticos. El caso más reciente es la denuncia que hiciera Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana y la más votada el pasado 20 de agosto, quien confirmó que hay planes para asesinarla. La aspirante a la presidencia del Ecuador declaró en una entrevista que hay un hombre detenido que confirmó el plan de atentar contra su vida con el uso de explosivos. Luisa González lamentó que la democracia está en riesgo por la amenaza que ejercen los grupos criminales contra todos los ciudadanos. Escuchemos lo que decía recientemente en una entrevista concedida a la radio ecuatoriana. Esto es realmente muy preocupante, es muy preocupante porque se afecta la democracia. Ya hay un candidato que fue asesinado y de hecho a mí me enviaron la alerta y hay un número de procesos. Esto no es un proceso que está en la página del sistema informático de la función judicial. El número es 1728-22-02-30-1770. Ese es el número del proceso donde el señor de apellido Mansilla hace una declaración y él dice que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo era Luisa González. Y en más revelaciones en esta entrevista, la banderada de la Revolución Ciudadana confirmó que aceptó el esquema de seguridad ofrecido por el gobierno de Guillermo Lazo al tiempo que comparó que lo que sucede en el Ecuador con el clima de terror que asignó a Colombia a finales del siglo pasado se parece mucho. Se ve afectada la democracia cuando en lugar de vencer en las urnas se busca quitar la vida a un candidato. Esto pasaba en la Colombia de los ochentas, noventas, en nuestro país jamás. Gracias. 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 Gracias.